Hola, hola mis amores bellos, sean nuevamente bienvenidos a otro nuevo video. Hola, hola, sean nuevamente bienvenidos a otro video de Roxana y su familia. Si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal, que será bienvenido, bienvenido. Por aquí acompáñenme a arrancar comidita para los cerditos, porque vamos a salir y ellos no se pueden quedar sin comidita. Y como les digo yo a los chiquitines, así vamos a limpiar la milpa, arrancándoles el maicillo, así llevándoles la comidita a los cerditos. Así de que acompáñenme mi gente. Así de que aquí miren por donde sea, hay comidita, lo único que ellos no se pueden venir a amarrar aquí, por el sol. Y como ahorita vamos a salir, les vamos a dejar comidita. Vieran este monte como les gusta. Este montecito, les encanta. Yo no sabía donde llevó Darío el otro día, que les llevaba una gran parva. Parva. ¿Qué pasa? de una manera muy fácil para limpiar el manchillo y la milpa teniendo cerditos, miren ay no, pero aquí voy a botar la milpa el maíz ya está secando bueno, nomás les vamos a dejar el almuerzo esto es suficiente suficiente para ellos, miren este montecito solo dejan el muy vejuquito dejan bueno mi gente y como les dije por ahí que andaba buscando comida para los cerditos ya los dejé con comidita ya les di su comidita, agüita y pues por ahí los dejamos encerraditos y ahorita vamos para donde mamá Jesús porque ahora nuevamente nos ha hecho la invitación entonces pues no podemos negarnos a esa invitación y decirles que después de esta invitación que ella nos ha hecho le vamos a hacer una invitación nosotros a ella así es de que no se vayan a perder los próximos videos para que vean que es lo que tenemos para preparar junto con ella así es de que ahorita vamos a visitarla después ella tiene que venir porque me estaba diciendo ayer me dice ay me dice yo lo que estoy pensando me dice que ya no me van a querer venir a ver me dice si porque le digo yo porque como ahora solo cuidando tuncos van a estar me dice y le digo yo no como va a creer le digo yo los tunquitos le digo yo solo les deja comidita y se dejan encerraditos allí le digo yo eso no es ningún ningún pretexto le digo yo pero le digo yo ya ahorita me da un poquito de cosita dejarlos mucho tiempo solos porque están chiquitos ellos con poquito este se pueden manear verdad y otra cosa no miran que los los pensábamos dejar juntos vea Dani y no pudimos porque vieron como se pelean se agarran a pura las orejas las orejas no me están más adelante remordidas vieron la Dani le vallando las orejas todas mordidas y dice que dijo ella que despacerá que dijo ella cuando se va fijando que ellos estaban peleando Dani ponerle la cámara frontal para que los vean a las dos y a los tres a las dos y a los tres si hombre vete chica a ponerle a la otra cámara que te quieren a ver a vos también oye que te quieren a ver a vos también que te quieren a ver así de que miren ahora ya están arregladitos los puestecitos donde se hacía charco miren charco porque siempre aquí miren encontrábamos un charco allá donde los escapábamos a caer también no les no les dijimos allá atrás no donde los escapábamos a caer había enseñado y aquí también se hacía charco pero miren ya dejaron ya echaron material y di que ahora ya está más más bonito más bonito por aquí se pueden preguntar ¿qué lleva Rosy? en el guacal aquí no van a decir que lleva Dora en la mochila no aquí van a decir ¿qué lleva Rosy en el guacal? llevo maíz cocido la Dani lleva la mochila la Dani lleva la mochila ¿qué lleva Dani en la mochila? la medicina de Mateo así es de que pues por aquí llevo maízito cocido mi gente para para lavarlo y pues la masa y hacernos unas tortillitas más tarde porque ahorita para el almuerzo nos vamos a comer las tortillas de mamá y para la cena lo vamos a comer las mías no vayan a creer que yo solo solo vengo digamos a comer las tortillas de ellas no miren aquí traigo yo mi maicito fíjense que nosotros así hacemos así como ahorita porque a papá Miguel le toca que comprar su maicito también ellos siempre compran su maicito el año pasado no porque papá Miguel como se dieron cuenta papá Miguel hizo su pedacito de milta le dio poquito ¿tiene cosa? ¿basura lleva? ya papá Miguel le salió poquito maíz entonces ya se le terminó el maíz ya se le terminó y ahorita ha comprado un saco de maíz ya compró un saco de maíz entonces yo no puedo digamos decir que o sea va a venir solo a comerle las tortillitas ahorita va porque hay que cooperar también así de que así a veces muelo yo por lo menos miren aquí traigo yo para moler para la cena y darles tortillitas a ellos también porque ahorita vamos a comer las tortillitas de ella ahorita vamos a ir a ayudarle a mamá a cocinar a cocinar una comidita bueno yo creo que a veces dicen que por qué no dejo hablar a Dani porque si hay muchos comentarios ahí que dicen que por qué no la dejo hablar así de que ahorita ya no voy a hablar que hable la Dani que hable la Dani una porra ayúdenme pues ayúdenme que hable la Dani que hable la Dani que hable la Dani así de que miren pues taran taran allá va como dijo Mateo que trae Dani en la mochila tu medicina tu medicina aquí traigo la medicina de Teo porque ahorita anda malito tristosito la Dani si anda tristoso el día y ganas de bañarse le dan gente y este niño este niño es uno que espérenme yo si le voy a poner la cámara frontal mi gente porque a mi me gusta ay que nos vean espérate mi amor te vas a caer a mi me gusta que nos vean a las dos vamos a ver así o lo muevo aquí o ahí está ahí está mi gente tal vez nos cae el teléfono porque este teléfono pesa más que los buses con el protector así es de que que le veníamos diciendo de Mateito que está todo pestosito miren que ven por el puente crees tú no es que a mi me gusta pasar por el puente pero no me gusta irme hasta allá porque traba las patas uno en el zacatal acordate 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 aquel día que te volaste la uña vieron la Dani tenía las uñas largas de los pies las del dedo gordo y allí en un zacate miren allí se la arrancó por el diablo pues sí los que les venía contando de Mateito que ahora ni ganas de bañar se le dan al pobrecito no me todo el lado aquí bien ahí me voy a lavar ni ganas de bañar se le dan al pobre viejo porque no se siente bien les vamos a enseñar el río qué bonito va qué bonito va el río ahorita va limpita la agüita miren los pies sí ya me hago ahí Dani donde me cayó el lodo Mateo me echó el lodo con un palo ay me muestro hasta arriba ay qué helada hasta el agua yo teo teo vieron qué heladita hasta el agua mi gente ya cuidado ay gracias por habernos acompañado por habernos acompañado en este recorrido que ya muchos se lo pueden gracias no olviden dejar siempre su like la manita para arriba y su comentario ahí se les agradece mucho 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 muchísimo por todo el lindo apoyo que siempre nos están dando platique Dani platique nos veremos hasta un próximo hombre todavía no mi niña yo pensé como yo no todavía no mi niña yo le digo que platique con ellos ahorita ay yo bueno usted ya igual a Mateo despidiéndose ya como yo ya te vivo saludos tengo partes mi amor no todavía no saludos saludos milton milton ese es el que ya vamos llegando mi gente ya vamos llegando a quiero ver eso eso me llega Mateito mami va cortando eso me llega Mateito ya vamos llegando a nuestro destino gracias por habernos acompañado y no se pierdan todavía no lo voy a cortar y no se vayan a perder los próximos mi gente linda porque van a estar chuladas así de que miren por allá miren por allá está Miguel por allá está este por allá está Miguelito miren por ahí está este pendiente de la hamaca del muchachón porque está dormido sí porque siempre que lo cuestan así están pendientes de meserlo cada ratito por algún churrumino porque vieran que aquí se hay churrumino mi gente y si usted no conoce los churruminos venga para que los conozca y para que yo creo que no le van a gustar pero fíjense que los churruminos si le besan la piel a uno eso si como por si nadie lo besa eso le lo van a vieran por eso es bonito vivir en el campo porque si lo besan los churruminos a uno toda parte del cuerpo le besan a uno por lo menos le besan las canillas hasta los pies le besan a uno miren que hay veces que nosotros iba a derrascarlos y rescarlos porque los churruminos los churruminos son los zancudos hasta los desesperan a uno son los zancudos los chijines puños de animalitos que que hay que le pican aquí a uno por eso les digo yo que si quieren que los besen los churruminos vengan ay abuelita me debe una la abuela me debe una por qué por el audio ella le dijo que yo era la culpable es mi entonces no no mi mami fue ya te voy a enseñar el audio si si fue mi mami yo no dije eso dijo la abuela como dijo que que me iban a dejar amarrada y yo está muy chistosita la abuela como yo le dije que tenía que dejar los marranitos este el rato el rato lo voy a vender condenado al rato lo voy a vender ya está bien cholo si ya está gordo cachetón jajajajaja jajajaja ese si ve así es de que jajajaja ya está bueno ya barrajo le digo jajajaja jajajajaja jajajaja 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 forma mi gente como este uno este así la pasa aquí uno bromeando jugando chistando si y así verdad si es que el que vamos a vender más primero va a ser a David jajajajaja jajajajaja jajajaja es que está bueno ahorita jajajaja está bueno ya no se pega en la cacerola jajajajaja jajajaja bueno mi gente linda gracias por habernos acompañado y ahora si nos vamos a ir despidiendo Dani despídese usted con sus bellas palabras hay saluditos para todos y gracias por habernos acompañado en este caminata así es que nos veremos hasta un próximo y que no se los pierdan porque vamos a ver que tiene mamá Jesús en la cacerola ya vamos a ir a la cacerola saluditos para todos saluditos y bendiciones para todos